Radio TV punto MX presenta y de aquello que nos produce sonreír sino también aquello que hace que nos equilibremos y que sobre todo en el caso de quienes educan a los pequeños pues también tengan la fortaleza tengan la visión y puedan cerrar este pues o vincular todas esas áreas que son importantes para que para ser un mejor ejemplo en el caso de cuando se está educando a un pequeño y pues en este mes que no solamente debería ser que se festeja las mamás verdad no solamente debería ser un día debería ser siempre pero que mejor que darle las herramientas a los pequeños para que puedan salir avante y sobre todo de ser una mamá que esté zen verdad entonces y precisamente por esa razón nos estáis visitando nada menos que Ana Paula Domínguez directora del Instituto Mexicano de Yoga oye como estás que gusto hace cuánto tiempo hace un año hace un año ves justo hace un año viene a platicar contigo ahora sí tú al calendario tú puntual a la cita o vine para el encuentro de yoga bueno yo creo que ya van varias nos hemos visto varias veces y qué padre que vienes con noticias oye felicidades por tu cuarto año ya de programa esa es una buena labor eh Roberto pues gracias a ustedes a ustedes que hacen el programa porque yo lo único que hago vengo aquí a platicar pues qué padre porque ahora es el espacio para que esto así suceda o sea que está muy bien oye pero tú vienes con un proyecto que ya tiene tres años tres años ahí vamos más o menos no entonces eh a mí llama la atención digo obviamente tú que te dedicas mamá yoga entonces este y de hecho yo me estaba dando unos tips eh déjenme decirle ya que 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 padre que uno anda trabajando pero pues hay que también poner la atención a lo que uno es en el en este equilibrio fíjate que a veces uno como que empieza en la parte profesional profesional del éxito y empiezan a caer como proyectos y proyectos y proyectos y uno que es un fácil ¿verdad? no te ha pasado es que es fácil ¿verdad? es que ya cuando agarras un camión te subes y te vas sabes que a mí a mí me cayó el 20 cuando fui a un curso de yoga en en Berkeley hace muchos años con con Bonnie Benbridge y estábamos en la clase hablando sobre los órganos así en silencio total casi sintiendo los riñones ¿no? y todo y después de algún momento dices que ustedes a todo dicen que sí y a veces hay que decirle que no a lo otro y a los otros para decirse que sí a uno mismo que conste que eso va personal eh o sea siento la 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 mirada de Ana Paula pero yo creo que personal es para todos para todos o sea yo me lo tomo yo es algo que que también trato de practicar porque a veces es muy fácil caer a mí me pasa mucho ven a dar un curso aquí ya itzla huaca ya no sé dónde ya tampoco y digo tengo un hijo de 7 años no o sea tengo ganas de estar con él ¿no? porque si no para que lo tuve y es muy necesario que le esté entonces yo sí les diría que está muy padre el éxito pero que como como diría Stephen Covey hay que dividir en en las diferentes áreas de nuestra vida y ver qué estamos haciendo en cada una de ellas y cuáles estamos dejando de lado y entonces ahí de repente agarrar a decir híjole está como que no la he pelado demasiado vamos a ponerle énfasis y puede hacer pues un cambio radical entonces sí a lo mejor vas a decir que no a otras cosas pero empiezas a abrir espacios y es maravilloso ¿no? yo ayer me puse toda la tarde con mi hijo a hacer un pie de manzana porque tenía años que lo queríamos hacer yo tenía como 15 años de querer aprender a hacer un pie de manzana y nunca lo había hecho porque no me daba el tiempo hasta que mi hijo me dijo el famoso pie de manzana mamá nos tomó tres horas intentarlo fue lo más divertido o sea pero nunca habías cocinado un pie de manzana había cocinado pie de queso que era más fácil y otros pies pero de manzana nunca había cocinado ni uno desde buscar las recetas en el youtube empezar a verlas comprar empezamos la preparación un día antes para hacerlo pero a esto me refiero es que yo creo que la experiencia de una cosa tan simple como esa fue como de cambio de vida para o sea yo sé que es una huella para mi hijo y bueno para mí nunca se me va a olvidar algo tan simple y eso está fuera del éxito profesional de la rutina del todo y lo disfruté enormemente estábamos ahí con la harina atacados de la risa amasando la masa ¿no? oliendo el olorcito del pie de manzana y son los tiempos de calidad que le das a tu hijo que es una cosa tan importante ¿no? dárselos entonces yo estoy ya semana y media de un evento grandísimo y de repente dije basta mi hijo me necesita hacemos una pausa de todo mi rollo no va a pasar nada ¿no? porque a veces piensa uno que se va a acabar el mundo si no hace lo que cree que tiene que hacer claro no pasa nada oye pero fíjate que obviamente esto que me comentas es un stop es darte cuenta, hacer consciente que también hay cosas importantes de tu vida no solamente la cuestión profesional y por esa razón hace tres años tú decidiste hacer este proyecto que afortunadamente pues ha tenido muy buena respuesta de todas las amigas y de todas las mamás o las abuelas ¿verdad? incluso hasta los esposos que llevan a las mamás y las futuras mamás ¿no? y las futuras mamás es un evento muy lindo que se llama Mother's Day Mother's Day exactamente es el, se llevará a cabo el 16 de mayo por allá en el Westin Santa Fe que es un hotel hermosísimo y la idea surge justo de este desconocimiento de ser madre no sabes, no sabes porque cada hijo es diferente y además normalmente vas a escuchar los consejos de la tía, de la abuela, de la mamá que no necesariamente operan porque a lo mejor ellas te van a decir más vale una nalgada tiempo que 20 coloradas porque así aprendieron porque así aprendieron entonces no es de juzgarlas pero muchos de los conceptos que se utilizaban han venido pasándose por generaciones pero no necesariamente aplican pero por otro lado tampoco uno puede ser tan liberal y permisivo de dejarlo todo entonces ahí yo decidí que mejor buscábamos a los especialistas a los expertos, a los que están estudiando todo este tema ¿no? de tantos psicólogos, pedagogos inclusive instructores de yoga para hablar del tema de cómo son dos puntos uno, cómo criar a nuestros hijos desde que están adentro de la panza hasta que estás a la época de los berrinches o de que quieres que se duerme y cómo le haces para que se duerma o que son niños y que ya no son niños o están en esa etapa que van a estar entrando a la pubertad por ejemplo que híjole esa es una etapa difícil y tenemos temas para todo entonces una es la crianza de niños, adolescentes y bebés y otro tema es cómo tú como mamá te mantienes en equilibrio muy importante porque finalmente somos un ejemplo los niños, los chamacos están viendo lo que hacemos y eso es lo que aprenden por las acciones no por lo que les digas sino por lo que están realmente viendo además traen este chip de que ya se o sea, ya no se quedan callados ya es una cuestión como oye, como o sea, tú me estás diciendo que limpia mi cuarto y tú no lo limpias exactamente de que no grite y tú te la pasas gritando con la vecina o sea, no sé sí, ya los niños vienen revolucionados pero muchísimo sí, sí, sí hay temas que me encantan de este Mother's Day oye, tienes aquí varios invitados a ver, ¿por qué no nos comentas un poquito? porque obviamente tú también haces esta labor de bueno, pues si no, ahorita lo vemos regresando al del corte pero yo tuve la experiencia de estar precisamente en un Mother's Day digo, porque acompañé precisamente a una a una familia y la impresión precisamente era que nunca ella nunca había ido a nada ¿no? de estas cuestiones y sin embargo salió muy satisfecha de de la oportunidad de poder tener pues el conocimiento y este acercamiento con varias mamás porque además esta cuestión de la empatía ¿no? encontrarte con alguien que tiene la misma bronca o sea y que estás buscando ayuda como que muchas veces no nos atrevemos y en el caso de las mamás ¿no? están tan ocupadas que entre que vas dejas y todo esto y cocinas y aparte tienes que atender al marido o tienes que trabajar pues son muchas historias que no te permiten que no les permiten desarrollar exactamente por eso sabes que es lo padre en un día Roberto en una mañana si te llevas una gran cantidad de tips además tiene varios menús o sea en este caso pueden seleccionar ¿no? muchos son cinco salas bueno yo le digo menú pero son cinco salas con cinco temáticas con cinco temáticas empezamos a las ocho y media de la mañana y acabamos a las cinco de la tarde interesante si quieren después del corte les platico del programa pero si me gustaría decirles que tenemos un concepto muy padre que se llama MomTalks es un concepto de Claudia Lizaldi que me dijo vamos a hacer MomTalks en Mother's Day entonces de lo que se trata es que es como las TED Talks de quince minutos pero con temas de maternidad entonces como puedes ver este pues vamos a tener Antonio Rizzoli tu hijo su mejor versión Eimonila niños que meditan niños con paz ¿no? vamos a tener esta Karina Velasco que la verdad este bueno yo su libro bueno por más que le por lo menos si le he aprendido un poco en esta cuestión de cuidar la dieta bueno por lo menos ya llevo un paso eso está increíble eso está increíble oigan pues estamos estamos hablando con Ana Paula Domínguez directora del Instituto Mexicano de Yoga y que además obviamente es quien se avienta esta tarea enorme labor y que bueno que lo sigue haciendo que ya va en su tercer año del Mother's Day que se lleva que va a llevar a cabo el próximo dieciséis mayo dieciséis precisamente para que puedan ir las mamás compañías de la abuela de la tía y de todas aquellas mujeres que pues tienen afortunadamente la dicha de pensar de ser y de vivir ser madres y sobre todo con un costo muy barato 500 pesos por todo un día y pues regresamos porque todavía tenemos más de la tía Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV 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 En mayo hay que regalarle un día mamá, un día para que Sobre todo ya esté en paz, sepa Cómo educar a los pequeños y sobre Todo se sienta que está en el camino Correcto y que mejor que el Autoconocimiento para poder Echar mano de los expertos sobre todo, porque muchas veces no se tiene el acceso a los expertos y sobre todo a un costo tan económico como son 500 pesos. Exacto, te los gastas en una comida. O sea, realmente 500, o sea, no, en un cine, o sea, vas a un cine y ya entre las palomitas que nada más te suben los trillis heridos y el refresco este. Pero bueno, volvamos. Tienes, me estabas mencionando del concepto, obviamente estoy hablando con Ana Paula Domínguez, directora del Instituto Mexicano de Yoga y que pues ya por tercer año consecutivo está haciendo esta labor porque realmente es una labor, digo, más allá muchas veces, no, es que está haciendo, no, nada o sea, la gente lo hace porque primero es mamá, practicante de yoga y obviamente, qué mejor que compartir este conocimiento. No, y hay una intención detrás. Claro, uno tiene que comer, por supuesto que tiene que comer, todos tenemos que comer, pero mi intención y la intención del instituto siempre ha sido la de llevar bienestar y en este caso, la de llevar herramientas a las mamás lo necesitamos mucho, no tenemos idea de cómo hacerle con los niños y a mí me han cambiado, muchas de las de las conferencistas que van, me han cambiado la manera de ver cómo acompañar a mi hijo en el proceso de su crecimiento. Empezamos a las ocho y media de la mañana y vamos a tener unas actividades en las que básicamente son Adidas Fit, que tenemos ahí cinco opciones. Un poquito de ejercicio. Vamos a traer a una máster del fitness que se llama Sisi Garza, no sé si has escuchado de ella, que es una mamá que justo empezó a hacer sus videos con el perro corriendo, con la escoba, en la lavadora, como podía, con los niños, ¿no? Y se ha vuelto realmente muy famosa porque te da estos trainings en 20 minutos, 15 minutos, que pones click a tu video. Yo los he hecho muchas veces, que no puedes ir al Jimmy Bass. Y entonces además es simpaticísima, low profile, encantadora, ¿no? Entonces Sisi Garza es una de ellas. Leticia Román, que tiene un método de ser sana, que también es maravillosa, entrenadora en México. Y dos sesiones de yoga. Una postparto, que está excelente para aquellas mamás que apenas van saliendo de parir. Y luego el yoga durante el embarazo para las que están con el chamaquito adentro todavía. Ok. De ahí tenemos un break y tú puedes elegir entre varias sesiones. Hay una sala totalmente dedicada para las embarazadas. Si están embarazadas, por favor, no pierdan la oportunidad de ir y aprovechar estas pláticas porque... Lleven el chamaco en casa. Exacto. Guadalupe Perán, ¿no? Que es una de las... Claro, por supuesto. Es excelente. Ella va a hablar sobre el sueño y los bebés, que luego que no sabe si lo dejo en mi cama, no lo dejo, le doy. ¿Cómo hacer para que tu hijo duerma bien tu bebito? Proteínas vegetales para la vida, que lo va a dar el chef yogui. Todo lo que quiere saber sobre... Conoce, ¿verdad? Que todo mundo lo conoce, ¿no? Que es encantador el chef yogui. Todo lo que quiere saber sobre la lactancia, que es un tema bien interesante, con Patricia Martínez. Ella fue la primera que llevó el tema de enseñarles a las mamás cómo dar leche a sus hijos en el hospital Santa Teresa, cuando se llamaba Santa Teresa. Sí, sí, sí. Es una de las precursoras de la lactancia en México. Y luego el tema de la alcalinidad de nuestra salud con Alan Barrón. De ahí ya tenemos diferentes temas. Yo, por ejemplo, les diría, a las que tienen hijos adolescentes, les recomendaría la plática de prevención de adicciones desde la familia, que es un tema que va a dar Alejandro Lobo, que es especialista en este tema, y más como taller en México, que está tan bien visto, de que todo mundo toma y toma y toma y nadie piensa nada, y hasta en la casa de yo le voy a empezar a dar a probar y decirle que una cada hora y todo. O sea, estas cosas de los videos que han subido, ¿no? Que de repente la mamá está muerta de risa que le está dando alcohol al niño, a la niña. Es una... Pero bueno. No lo he visto, pero bueno. Luego el prevención del bullying desde la familia, con Trixia Valle, que también es un tema que en nuestro país estamos viviendo fuertemente. Y luego para las que también ya tienen hijos adolescentes y que para ellas quieren como ver cosas con su vida, yo les diría, por ejemplo, el tema de reparar los procesos de vida a través de la maternidad. Este para las mamás de todas las edades, ¿no? Porque de pronto te ves repitiendo patrones de las cosas que te hicieron a ti y tú vuelves a repetir. Entonces aquí es como sanar tus propios procesos de tu infancia a través de la maternidad con Soren García Scott. Les diría también, vayan a la de Karina Velasco, o sea, una de tu vida sexual, que está increíble. Yo creo que después de la maternidad, digo, yo soy soltera, pero todas las que tienen hijos creo que sí pasan por una fase como de declive en ese tema. Sí, te baja la autoestima, ¿no? En un momento dado cuando esta cuestión de... Y las ganas, creo. No, y también, supongo, digo, habrá que preguntarle a varias mamás, digo, pero pero sí les cambia, efectivamente. Entonces, ¿cómo recuperas, no? Esa parte sexy, ese líbido con tu pareja está bien padre. Les recomendaría la del sistema hormonal antes de los 40, que es muy importante saber qué empieza a pasar con las hormonas a partir de los 40 años y cómo podemos prevenir estos síntomas de la menopausia terribles. Se pueden prevenir con alimentación, con estilo de vida, y de esto nos va a hablar Rosemary Atri. Para los que tienen hijos más chiquitos, está en la plática de, por ejemplo, límites con amor, de Pilar Ruiz y Lorena Martínez, que es muy importante poner límites, pero ¿cómo los ponemos? También les recomendaría la de cómo fortalecer la autoestima de tu hijo, tema fundamental, y pues también la de escoger una diferente pedagogía, qué escuela escoger para tu hijo, porque normalmente vas a una tradicional, pero hay otras opciones y hay que escucharlas. Está la pedagogía Montessori, Valdorf y constructivista, que son las tres que están ahorita más en boga. Bueno, Montessori tiene años, ¿no? Pero que veamos qué es lo que nos ofrece cada pedagogía y no metas nada más a lo loco, porque es la escuela en la que ya te llevaron a ti. O que te quedas cerca, ¿no? De pronto a lo mejor vas a hacer un esfuerzo y vas a decir por qué, y también depende de la personalidad de cada niño. Y la plática magistral con Rosa Barosio, que va a ser una plática que se llama Resiliencia, el salvavidas que mantiene a tu hijo a flote. Es muy importante. Ay, sí, porque hoy en día todos los niños, la verdad es que lo tienen todo tan rápido y con el iPad y los gadgets y tienen cero tolerancia a la frustración. Si nosotros podemos aprender desde niños a enseñarlos a ser tolerantes a la frustración, creo que vamos a hacer una, una gran, vamos a apoyarlos muchos como, como en su vida en el futuro. Y ya en la sala Mom Talks, pues te digo, hay una gran variedad de pláticas. Es una sala que diseñó Claudia Lizaldi, desde niños que meditan niños con paz, dejar el pañal con paz. La medicina placentaria, los gemelos y la mamá doble pulpo, la lactancia contra la fórmula. Vidal Schmil va a hablar de disciplina inteligente. En fin, ya son muchos temas. César Velasco, sexualidad en todas las etapas de la mujer, la seguridad vial. O sea, el programa creo que está completísimo. Es difícil. De hecho, yo veo que hay mucho más actividades, mucho más propuestas. Por ejemplo, esta de los Mom Talks. Sí. Se me hace bastante interesante, porque también muchas veces a la gente necesita expresarse, necesitas escuchar este y poder compartir, ¿no? Exactamente. Estamos en una sociedad que, curiosamente, estamos más comunicados, pero a la vez estamos más incomunicados. Por supuesto. Sí, yo creo que aquí es como también hacer como esta parte de Crianza en Tribu. Sí. Se siente muy ligero el ambiente en Mother's Day. Toda se ve que estamos en lo mismo y entonces, la verdad, vale la pena el evento. Es en un hotel muy bonito, un ambiente muy padre. Pues vamos a repetirlo para que, además, tenemos cortesías. Cinco cortesías. Cinco cortesías nos está obsequiando para las, de verdad, la gente que viva aquí en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Y también, obviamente, este, que, 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 que sí vayan a ir, porque sí vale la pena. O sea, yo creo que esto, muchas veces lo digo, pues, este, lo están haciendo de muy buena fe y, sobre todo, si lo vas a usar, adelante. Exactamente. Entonces, por favor, ya saben, escriban a, guión, a Ro, bueno, mi Twitter es, arroba, Ro, guión bajo, la buena vida. O si no, al teléfono que van a aparecer ahorita, ahorita en, en pantalla, a cabina. Y entonces dicen, quiero ir al, el 10, al Mother's Day, el 16 de mayo. Y por favor, o sea, cancelen lo que tengan que hacer desde las, desde la hora que salen de su, desde que se levantan hasta aproximadamente, pues, las 5 a la tarde. Vale la pena, pidan permiso en su trabajo si es que lo tienen, si tienen niños muy chiquitos, si son bebés se los pueden llevar, solamente, obviamente, se los sacan de las salas y ya hacen un drama, pero si no lo pueden llevar. O déjenlos con, con la abuelita, con quien puedan, pero no se pierdan la oportunidad, porque es una vez al año y, de verdad, el esfuerzo de reunir a más de 38 especialistas que van a estar ahí, pues, vale la pena que lo aprovechen, porque si no, pues, hay que esperar hasta el año. Además, déjenme decir que es el tercer año y, lógicamente, es la razón de que se, de que se haya hecho, es que ya hubo un éxito primero en el segundo año y, lógicamente, la gente está esperando, las mamás están esperando estos temas, porque ya recibieron un, algo que les ayudó. Entonces, vayan, definitivamente. Oye, pues, un gusto, qué bueno que, que veniste y... Espero que la próxima vez ya estés practicando yoga, porque cada año me dice desde hace años que ya va a practicar, o sea, que aquí te reto a... Ya me dijo, ya me dijo. A que no saquen la primera foto, me invitas cuando ya has ido a tu primera clase. Bueno, así, todo torcido, pero bueno. Aquí al programa y venimos a hablar de yoga. Pero, ¿sabes qué? Sí, a ver, ¿cuándo regresas? Porque justo estábamos comentando esta cuestión de que yo conozco gente muy cercana que ha tenido los beneficios de la yoga. Entonces, se le ve en, o sea, desde más joven, o sea, tiene una actitud, el estrés no les hace nada, impresiona, de verdad. No tanto. Bueno. Hay veces que, hay veces somos seres humanos, porque te catalogan de no, ¿cómo te enojas? Y el día que te enojas dicen, ¿pero cómo te enojas si se supone que eres yogui? No, se vale, claro que se vale. Entonces, pero definitivamente los beneficios desde la primera clase es una experiencia de vida que te puede hacer un antes y un después. O sea, que después de tu primera clase me invitas y venimos aquí a correal. Pues entonces, para que también conocen los diferentes, para que distinguen los tipos de yoga, cuál te conviene o cuál te va con lo que tú estás buscando, tu estilo de vida. Bueno, entonces regresamos, no se vayan, seguimos, porque hoy está muy etéreo este programa. Estamos en la buena vida. Gracias, Ana Paula. Gracias. Gracias. Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV.mx 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 Radio TV punto MX La Radio TV Oigan pues de repente se alinean los astros porque cuando uno está organizando, de verdad si me sorprende, cuando uno está organizando las invitaciones para los temas Y de repente veo que acaba de venir Ana Paula Domínguez para el Mother's Day precisamente el próximo 16 de mayo Y una amiga que practica pues también el desarrollo de la conciencia, Carolina Nuno, a cual le mando un saludo Y la cual quienes la conocen saben lo maravilloso que es y sobre todo lo maravilloso, el maravilloso ser en el que se ha transformado Y pues de repente nos recomienda y nos dice, fíjate que va a ir al programa Alejandra Ortiz de barras de acceso a la conciencia Y yo me pregunto, ¿cómo se come? Y aquí está precisamente Alejandra, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación Pues es que, qué padre, o sea, fíjate que sí se alineó el universo, hoy estamos muy etéreos Eso quiere decir que es una señal que algo tengo que hacer, en primera instancia, a ver A lo mejor una corridita de barras A ver, cuéntanos porque yo creo que todos estamos muy habidos en esta época de la apertura del conocimiento Porque yo creo que ahorita, todos, todos de una u otra, estamos buscando desarrollar la conciencia Ok, bueno, pues te doy ¿En qué se basa esta opción? Ok, bueno, las barras provienen de Access Consciousness Que es un conjunto de herramientas que está diseñado y formulado para crear más conciencia Para abrir más conciencia, para ayudar a que la gente comience realmente a conectar con su ser Que comiencen realmente a vivir desde su saber, desde su ser, desde su recibir y desde su permitir Por lo general, cuando estamos viviendo en esta dimensión o en este plano Estamos funcionando desde lo que pensamos y desde lo que sentimos, ¿no? Y cuando estamos en esa dimensión, estamos desde un espacio muy limitado, ¿no? O sea, realmente no estamos abiertos a más posibilidades No estamos como abiertos a todo lo que el universo tiene disponible para nosotros Y la principal herramienta de Access son las barras Y las barras son 32 puntos en la cabeza Que cuando se tocan o cuando la persona que te está facilitando una sesión los comienza a tocar Porque no es una terapia que te puedes autodar Es una terapia que está diseñada para que tú la recibas Por una serie de cuestiones que si quieres ahorita platicamos Pero para no desviarme, entonces me sigo con qué son Entonces, son 32 puntos que están en nuestra cabeza Y cuando los comienzas a presionar o los comienzas a tocar Estos puntos comienzan a disipar todas las decisiones, determinaciones, cálculos, computaciones, juicios Rollos, este, que traemos instalados neuronalmente Y que de una u otra forma, por la repetición, se han ido solidificando O sea, sí, que ya lo hacen automático, es como manejar, ¿no? Sí La primera vez que empiezas, digo, para los que todavía nos gusta manejar la estándar, ¿eh? Porque ya en automático, pues ya te vas, ¿no? Y después ya lo haces así, justo en automático, ¿no? Exacto, entonces, algo bien interesante con el cerebro Es que nosotros no podemos, nuestros cerebros no saben cómo crear nuestro futuro Claro Hacia el futuro Entonces, todo lo que estamos creando hacia el futuro Lo creamos desde lo que ya tenemos del pasado O sea, esto es completamente una programación O sea, todo, relaciones, salud, trabajos, dime lo que quieras Estamos hablando, por ejemplo, voy a poner, tengo una amiga que ha tenido varios matrimonios Digo varios, sí, la verdad Entonces, este, curiosamente le sale el mismo patrón Sí O sea, el hombre vividor, golpeador Sí Y de hecho, dice, bueno, ¿por qué? Y además, mujer guapa, talentosa, exitosa Sí Y dices, ¿cómo? Y de hecho ella se pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Lo que sucede es eso, que neuronalmente nosotros creamos nuestra realidad Y ahora es muy bien sabido con toda esta investigación del campo cuántico y de la física cuántica Que nosotros creamos nuestra realidad Claro A partir de lo que pensamos, ¿no? A partir de nuestro pensamiento y de nuestra emoción Entonces, cuando tú estás funcionando neuronalmente desde tu pasado Por más que tú puedas ver una posibilidad de algo diferente Tu emoción y tu pensamiento van a estar conectados de tal forma que lo que vas a proyectar Va a ser una repetición de lo mismo Ok Las barras lo que hacen es disolver como todo lo que está solidificado Que está creando que en el futuro se proyecte lo mismo que estamos viviendo en el presente Y que hemos vivido en el pasado Oye, ¿pero en qué está basado? ¿En qué está basado? ¿En qué surge? O sea, ¿cómo surge? Porque es una técnica Sí, es una técnica Debo entenderla Entonces Sí, el fundador de la técnica se llama Gary Douglas Ok Él, a partir de estar formulando muchísimas preguntas De pronto recibe una llamada Lo invitan a hacer como una canalización y un proceso de sanación con una persona Pero él ya había practicado, ¿no? No, no, no Las barras fueron una canalización que se le dio a él Que surgieron como un regalo para nosotros Surgen como de esta parte podríamos decir como esotérica además Y ahora ya se han hecho muchísimos estudios científicos En donde ya se conectó a la gente electroencefalogramas, etcétera, etcétera En donde ya se está comprobando y ya se comprobó Qué es lo que las barras están haciendo pues con los cerebros, los cuerpos y las energías de las personas Entonces, bueno, este Pero es que entonces como se necesita No es algo que se desarrolle sino por sí solo Si no es para través de la persona Cualquier persona las puede dar Cualquier persona las puede recibir Es solamente cuestión de aprender en donde están los puntos de la cabeza Y no es algo que requieran y que tengas conocimiento de nada previo O sea, no tienes que venir de ningún Con ningún antecedente de sanación O de trabajo corporal o terapéutico O no se requiere tener ninguna habilidad De hecho, cuando tú empiezas a practicar las barras No solamente darlas, aparte de recibirlas o ambas Todas las habilidades psíquicas y todas las capacidades psíquicas Solitas se empiezan a despertar Imagínate que tú recibes una sesión de barras Y es como si te borraran 350 mil archivos del disco duro Ok ¿No? Y no quiere decir Y voy a decir esto porque es importante Porque luego la gente me dice O sea, ¿cómo? Ya no me voy a acordar de nada No, no quiere Para llegar ya no va a reconocer a mi mujer No quiere decir que no te No quiere decir que no vayas a recordar Quiere decir que va a dejar de tener significancia O sea, va a dejar de ser importante Claro Entonces, todo lo que hacemos Todo lo que le damos un significado Y que creamos como importante Lo que crea es esta solidificación Y esta Crea como una determinación Que lo único que hace es crear una barrera O un bloqueo Sí, sí, te entiendes Por ejemplo, hay gente que Dicen que me asaltan a mí cada rato ¿No? Y la siguen asaltando O sea, sin embargo Hay gente que nunca la han asaltado Porque no está en su patrón de vida O sea, no lo tiene aquí O sea, sale y pues vive Y hay gente que no Desde que se cuida Dice, ya me robaron el celular Ya me robaron 10 pesos La bolsa Ya me abrieron el coche O sea, sí hay casos Sí, y además el tema es que No solamente con todo ¿No? No solamente con las cosas malas También mucho Por ejemplo, de Ya tengo una cosa así grandiosa En mi vida, ¿no? Y entonces nos estacionamos Porque mucho hablamos de Ay, esto malo Y entonces que te asaltan O que no crean O que tienes las mismas relaciones Pero nos pasa también Con la creación de cosas Este, nuevas y mejores Entonces tú llegas a una zona de confort Y después ya te instalas En esa zona de confort Pero el tema de la zona de confort No tiene que ver tanto Con que las personas No se quieran salir Tiene que ver con lo mismo Que no tenemos la capacidad De proyectarnos Hacia algo mejor Hacia algo Mucho más grandioso Diferente Nuevo Y ya digas tú Diferente, nuevo No algo que abra una posibilidad Que sea mucho más grandiosa Ok En nuestra vida Sobre todo Bueno, pues está muy interesante Lo que dices Entonces Oye, pero ¿Cómo te puede tener acceso? Vamos a Ahí creo que están poniendo Van a poner los datos Sí De Alexandra Para que podamos Tengo una página en Facebook Se llama Facilitando Conciencia Está fácil Facilitando Conciencia O sea, en Face O sea, para que ustedes puedan meterse Y Y ahí yo estoy Pueden preguntar Yo estoy continuamente Subiendo información De lo que es Access Se suben promociones Se suben los cursos Etcétera Entonces Eso es para que lo puedan ustedes Sí, obviamente Yo sugiero que se metan Es un tema Que hay que Que meterse De indagar Y para poderlo vivir Porque supongo que también Se trata de eso De poderlo vivir Para que todos gozamos De la buena vida Estamos aquí Platicando sobre Esta cuestión En que hoy se alinearon Los astros Y que Estamos hablando Del desarrollo de la conciencia Con Alexandra Ortiz Sobre las barras Y el acceso A la conciencia Regresamos Tres ¿Qué pasa? «Tres QueSp mama» Tres Que Tres Activos Y Tres Tres Contributo Que Tres Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV punto MX Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen 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 Permite tener esta libertad de elegir por cual irte ¿Verdad? Y de eso se trata esta plática con Alexandra Ortiz Que es habla de las barras que para mí debo ser honesto es nuevo de acceso a la conciencia y de hecho me están preguntando me acaban de preguntar ahorita me acaban de mandar mensaje de que dice que si esto es como el reiki o como el teta healing No A ver vamos porque no es porque no es manejo de energía no manejamos si es manejo de energía de hecho nosotros somos energía y todo lo que hacemos está basado en la energía y si no nada más piensen mal y ponganle un agua y van a ver cómo se llena de burbujas y mira no tiene nada estamos viendo energía estamos muy bien correcto Bueno entonces no tiene nada que ver con el reiki aquí aunque estamos tocando puntos energéticos la energía que se está transmitiendo no tiene nada que ver con una energía que yo estoy dando aunque de alguna forma al yo estar conectando con la persona pues si hay un intercambio energético Ok Pero lo que hacen las barras no es funcionar a partir de una energía que viene de afuera o no más bien las barras funcionan a partir de energía que el mismo cerebro produce al momento de tocar estos puntos Y no se parece nada a teta healing en cuanto a que teta healing yo soy además teta healer y teta healing lo que hace es trabajar con sistemas de con los sistemas de creencias quitando las creencias que no nos están siendo tan útiles no y poniendo otras que si nos ayuden a crear lo que queremos Acces lo que hace es que quita todo de alguna forma te decía no es como darle delete o como borrar todos los programas de el disco duro Y lo interesante de esto es que borramos todo porque solamente en este espacio que se abre en el borrar todo podemos comenzar a crear y a elegir desde un espacio distinto Oye es para quien es recomendado Para todos lo pueden recibir niños mujeres embarazadas recién nacidos personas de la tercera edad jóvenes adolescentes este todo el mundo y es como es súper es súper este benéfico para todos todo el mundo puede recibir un beneficio con las barras ¿Cuál ha sido la diferencia vamos a poner de la gente que ha asistido y en cuestión de actitud o sea porque muchas veces y lo digo porque también como persona como ser este pues quiere todo rápido Y algo que tiene increíble acceso o las barras es que el cambio o lo que tú vas a trabajar se da rápido Sobre todo porque supongo que debe haber un trabajo en la cuestión de actitud ¿no? Sí cambia mucho Toma decisiones Lo mejor que te puede pasar es que tu vida cambie completamente y lo peor que te puede pasar es que salgas No, no, que salgas como si te hubieran dado el mejor masaje de toda tu vida Ah, ok Entonces tienes beneficio por ambos Por lo menos, ¿no? La realidad es que no me ha tocado hasta el día de hoy alguien que haya recibido una sesión de barras que no haya sentido o percibido un cambio inmediato Por supuesto Te regresan mucho a esta capacidad de gozar, a la capacidad de disfrutar, te ponen en un estado como de mucho bienestar, de mucha satisfacción, de mucho gozo Ok Oye, entonces, ¿qué es más recomendable? En este caso ir a una cuestión de que te den la terapia, vamos a decirlo, o desarrollar la terapia O cuál es el proceso, o qué es lo que pasa, porque el acceso a la conciencia suena bastante interesante, pero supongo, digo, por lo que se ha vivido Es, pues a veces no es tan fácil, no es tan fácil porque, como tú mencionas, te vas construyendo de tal forma que no te das como, como este, no alcanzas a dar el salto sobre algunas cuestiones Sobre todo cuando no se entiende Sí, el tema es ese, también que estamos viviendo desde un espacio, por ejemplo, a nivel terapéutico, desde un espacio como muy lineal Claro Como de algo que ya se terminó, ya se concluyó, todas las teorías no son más que determinaciones y cosas que ya están como determinadas Y entonces es, si te está pasando esto, entonces seguramente es porque tu mamá y tu papá y entonces, ¿no? O sea, y acá lo que hacemos es como ver 180 grados Es una perspectiva completamente diferente de tal forma que la persona que lo está recibiendo sí pueda dar ese salto del que tú hablas, ¿no? Que mucho más rápido puede encontrar como eso que está sosteniendo el problema, el dilema o lo que sea que se quiera cambiar Me preguntabas que cuál es la diferencia o cuál es la diferencia entre recibir una sesión y tomar el curso Cuando tú, tú puedes recibir una sesión y encontrar muchísimos beneficios Vas a llegar a una sesión y se te va a preguntar qué es lo que te gustaría transformar y se va a trabajar con las barras Y las barras te van a ayudar a empezar a disolver lo que sea que te esté bloqueando Y cuando tú tomas el curso, además de que aprendes a dar las barras, recibes dos sesiones, das dos sesiones Entras dentro de todo el mundo de Access Entonces vas a recibir todas las herramientas para comenzar a crear tu vida desde un espacio de más conciencia Vas a recibir herramientas que te van a ayudar en el cotidiano Porque acá no te vamos a decir, necesitas una hora y media al día para sentarte a meditar Y entonces, ¿no? O sea, como que es bien, o sea, y no todo el mundo tiene el tiempo Esa es la verdad, no todo el mundo tiene tiempo de agarrarse, sentarse y una hora cerrar los ojos Ni todo el mundo tiene la paciencia tampoco Entonces, ¿qué tal que con esto podemos tener los beneficios de estar sentados tres horas meditando en solamente un ratito, ¿no? Y las herramientas lo que hacen es que te van ayudando a que en el cotidiano Tú comiences a crear y a accesar a todas las posibilidades y a todas las posibilidades de conciencia que están ahí a disposición Ok, ¿qué ha pasado con la gente que ha asistido a una terapia? ¿Cuál es la retroalimentación? ¿Qué es lo que te dice con respecto? ¿Qué ha pasado en su vida? Bueno, te puedo hablar, por ejemplo, de... Escucho muchos comentarios de... Tenía seis años haciendo diferentes tipos de terapia y no había podido como llegar al punto de cambio Al punto de entendimiento, de conciencia de que era lo que estaba generando y provocando esto Recibí una sesión de barras y fue como si hubieran resumido seis años de terapia en una hora Ok Ok Eso por un lado, la gente me dice que... O sea, bueno, los comentarios son que están en... O sea, termina la sesión y están en un estado de éxtasis, ¿no? Que de plano están en la cama diciendo, wow, ¿qué es esto? Después de un muy buen masaje Después de un muy buen masaje en la... Un muy buen masaje en la cabeza Que además ni siquiera tiene que ver con que te toquen el cuerpo Lo único que van a hacer es que te van a... O sea, te van a estar estimulando puntos en la cabeza Ok Oye, pues entonces vamos a repetir para todos los que estén interesados De entrada, que se metan a la página de Face Sí, de Facilitando Conciencia Ok Y pueden ahí preguntar Ahí está la información del siguiente curso de barras También me pueden mandar un mensaje Si les interesa tener una... El 21 de mayo El 21 de mayo El 21 de mayo se va a dar en Interlomas Estamos definiendo el lugar porque... Pues lo pueden checar en la página Exactamente, se checa y ahí yo lo publico Exactamente El 21 El 21 ¿Qué costo va a tener? El costo es de... El rango que tenemos para todos es el mismo Son 300 dólares Y se va a tomar... Se va a hacer tipo de cambio... Al tipo de cambio Al tipo de cambio del día Claro Access está como muy... Como muy equilibrado en el sentido de que todos cobramos lo mismo A donde sea que tú vayas en el mundo te van a cobrar lo mismo No hay unos que te cobran más y otros que te cobran menos, etcétera Claro Entonces ese es el rango del... 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 Del curso Es un curso que se da el sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche Es súper intensivo Y ahorita en la página de Facilitando Conciencia Están publicadas, recién publicadas también las promociones que hay para mayo Ya sean sesiones de barras Hay como muchas cosas Entonces cualquier pregunta, duda, comentario, lo que tengan Pueden escribirme y con mucho gusto yo me pongo en contacto con ustedes Digo, lo interesante también es este de que puedan asistir Más bien, ¿qué gente puede asistir? Cualquier persona Cualquier persona Cualquier persona En cualquier situación vamos a hablar porque Hay gente que luego pues está muy mal Vamos a decir en lo que está viviendo Entonces este... Hay veces... Hay algunas terapias que no son tan buenas que la gente empiece en esas condiciones Hay otras que estar como que más tranquilos y otras como... Puede venir Con una apertura impresionante Si en este momento lo estás percibiendo como que es ligero para ti Te está llamando la atención Sientes como que energéticamente algo Porque luego se percibe, ¿no? Como de esto te está llamando la atención Y como que se está acomodando Y como que yo ando en busca de algo nuevo, diferente, algo rápido, algo que... ¿No? Entonces la sugerencia es ven y toma el curso O ven y date una sesión para que tengas la experiencia de cómo funciona esto Que aquí están los datos, ¿no? Aquí están los datos para que pueda ir la gente Y también quien esté interesado en vivir la experiencia de lo que es una sesión, una terapia Pues entonces... Y puede venir cualquier persona Por supuesto Cualquier persona ¿En dónde está ubicado este... Bueno, el espacio en donde se dan las terapias? En Interlomas En Interlomas, perfecto Oye, pues suena muy interesante Y lo que me parece interesante también es esta cuestión de que eres con la escuela de la psicología Entonces se está hablando de que es un tema que está razonado y que tiene comprobación, como tú me mencionas Sí, esto no... Access no está tan fundamentado en las bases de la psicología No, pero me refiero a tu formación Sí, mi formación Tu formación, sí Como profesional Las barras y todas las herramientas de acceso Y esto supongo que ha cambiado la perspectiva como terapeuta Sí, por supuesto Toda la forma en la que yo ahora trabajo con la gente es completamente diferente Yo puedo decirte que hoy por hoy con lo que trabajo es con las herramientas de acceso Porque es con lo que más cambio Es lo que me ha ayudado a generar más cambio O las herramientas que han ayudado a que las personas realicen más cambios en sus vidas Suena muy interesante Entonces yo les sugiero que se metan a la página Y que el próximo 21 no hagan este... Compromiso Bloqueen, bloqueen Y además, como tú dices, los 300 dólares Digo, vale la pena Vale la pena porque... Y además algo importante Lo mejor es desarrollar Y además, una cosa importante, Roberto Es que la gente cuando toma este curso Puede salir ya a trabajar con esto Y entonces es una inversión que finalmente se te va a regresar O sea, tu retorno de inversión O sea, es garantizado Entonces, si estás pensando como también que quieres hacer como algo de negocio Porque tampoco está peleado, ¿no? O sea, si puedes utilizarlo O sea, si estás haciendo un trabajo Y no necesitas Perdón, y no necesitas tener ningún... Ningún conocimiento previo de energía De terapia, de sanación La primer máxima O sea, conocete a ti Sí Entonces, para poder desarrollar Sobre todo en estos tiempos en que los caos están en todos lados Y que tenemos muchos agentes externos Que de repente nos agreden y que permitimos que suceda esto Entonces, pues, hay que poner acción Y lo mejor es conocete a ti Y desarrollate a ti Y deja de ser una carga para el mundo Definitivamente, ¿no? Sí, yo haría la pregunta es ¿Qué contribución podemos comenzar a hacer para el planeta y para el mundo Y unos para los otros a partir de todas estas herramientas? Sí, de hecho O sea, justo hace como tres días Una amistad me estaba hablando a las tres de la mañana Y dije, bueno, ¿qué pasó? Y era un problema que para mí no era problema Pero para él era un... Problemón Un problemón Entonces, cuando me dijo, ¿qué puedo hacer? Le dije, pues, deja de ser una carga para el mundo O sea, soluciona tu vida Empieza a buscar ayuda Si no encuentras, pues, en dónde Bueno, más bien, si tú no tienes la capacidad Pues entonces, estas opciones Porque ahora sí hay muchas Que pueden salir adelante Que puedes buscar Y que sobre todo puedes decir Esto sí y me funciona Y lo mejor es comprobarlo Para saber Exacto Ahí el rango es enorme Entonces la opción está Y que bueno Que Alexandra Ortiz hayas venido acá Muchísimas gracias Y nos platiques de esto de las barras De acceso a la conciencia Métanse a la página Investiguen Busquen la asesoría Y sobre todo Así está en el próximo 21 Métanse a la página Y ahí van a ver En donde va a ser en Interlópez Un gusto Muchas gracias por la invitación No, y gracias por desarrollar Y poder compartir con todos Porque hoy se alinearon los astros Y vinieron a la buena vida Entonces Soy Roberto Llanes Nos estamos viendo la semana que entra Acuérdense Es viernes Pórtense como quieran En conciencia Bueno Radiotv.mx presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!